El equipo de Humacao va a la ofensiva, este a Rivera cortó, Carlos Rubén Rivera, un segundo tiró Yerriel, y va del canasto de tres, otra bien canasto para Yerriel de Jesús en el último segundo, se acabó el segundo periodo y por ende el primer tiempo están dominando los Leones, 56 por 44, pausamos, regresamos en breve con el medio tiempo.